Hola, bienvenidos a Director de Alabanza. Nuestra visión es poder ofrecer herramientas para el crecimiento espiritual y técnico de los ministerios de alabanza y adoración. Aquí podrás encontrar recursos de letras y acordes de canciones que podrás utilizar en tu iglesia local. Videos tutoriales de guitarra, piano, bajo, voz, etc. Videoblogs y devocionales que te servirán para equipar a tu grupo de alabanza. También estaremos facilitando algunas herramientas como secuencias que podrás utilizar a la hora de ensayar e interpretar una canción. Todo gracias a nuestros amigos de secuencias.com. En fin, acá podrás encontrar todo lo que necesitas para crecer como ministerio de alabanza y como líder. En Director de Alabanza, adoramos unidos, crecemos juntos.